¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y la teleaudiencia. Y asimismo, hoy se movilizaron estos vendedores que intentaron primeramente, según ellos, conversar por las buenas con las autoridades municipales, quienes ya le habían enviado esta notificación hace unos días y tenían un plazo de 24 horas para desalojar. Lo que ellos critican principalmente es que al lado, o sea, la propiedad que se encuentra en donde ellos tienen sus negocios, al lado mismo, sería una importante empresa que particularmente ellos creen que son los propietarios de esta empresa los que piden el desalojo, porque ellos aseguran que son pobladores de hace años de San Lorenzo y prácticamente hace 20 años ya los ciudadanos mismos habían pedido el despeje de esta vereda y nunca se hizo. Lo que ellos creen es que hay intereses detrás de este desalojo. No están ajenos, ya como lo decías Pablo, a desalojar ese lugar, pero piden un lugar para seguir trabajando porque con eso generan el pan de cada día para sus hogares. Pero vamos a escuchar lo que decían los vendedores o los afectados al respecto. Y hoy nosotros estuvimos hablando con el intendente para ver si llegamos a un acuerdo, a ver si él nos propone algo para poder, o sea que nosotros no fuimos con un proyecto a él, pero no pudimos hacerle porque él dijo que él no tiene nada que ver, que acá el único que puede salvarnos es el dueño. Vamos a achicar nuestras casillas, nuestras casillas son muy grandes, vamos a achicar, vamos a dejar un 3x3 o un 2x2 si es necesario, pero que vamos a seguir trabajando acá, vamos a seguir dándole de comer de acá a nuestros hijos, porque tenemos nuestros hijos en la escuela, tenemos nuestras criaturas, tenemos deuda que pagar. Acá el problema es que hace 20 años la ciudadanía salorenzana pidió el desalojo. Nosotros estamos conscientes que estamos mal en la calle, pero nosotros tenemos la buena predisposición de salir pero que nos reubiquen, que le presentamos al intendente, a la municipalidad, un proyecto de un nuevo mercado. Nosotros queremos salir, no con Caco Azules, nosotros somos trabajadores, queremos salir por la buena, pero queremos un lugar para trabajar. Hace años que yo estoy aquí trabajando, llevando el pan de cada día en mi casa, yo sinceramente tengo hijos que están estudiando, que están en el colegio, y de dónde voy a proveerles sus necesidades primordiales. Si yo no pude estudiar, no tuve yo la culpa, en el aspecto de que no tuve la oportunidad de hacer, y esa oportunidad yo no la quiero negar a mi hijo. En primer lugar, tenemos que estar preparados para el día de mañana. Lo que yo quiero mencionar, nosotros estamos dispuestos a salir de aquí, pero con un lugar donde podemos seguir trabajando. Bueno, esto es parte de lo que señalaban los afectados al respecto, en esta movilización que realizaron sobre la avenida donde se encuentran. Si bien cerraron por momento las calles, luego despejaron, pero de igual forma dejaron sus carteles en el lugar para que quede un símbolo de esta lucha que están haciendo. Y esperan mañana temprano tener una respuesta nuevamente. Si bien ya recibieron la notificación que si no salían en el transcurso de esta tarde noche, los antimotines iban a llegar al lugar, ellos esperan tener nuevamente alguna respuesta mañana, una respuesta favorable que pueda ayudarles a saber qué hacer prácticamente de sus puestos de trabajo. O son reubicados o finalmente van a ver cómo termina esta historia. Lo cierto y lo concreto es que ellos reclaman y piden esa reubicación y también lamentan que prácticamente haya un acuerdo detrás con los empresarios propietarios de esta empresa más grande porque cuando la ciudadanía pidió el desalojo en su momento prácticamente se hizo caso omiso a esto.